Hola a todos. ¿Cómo estás? Espero que estés bien y dispuestos a trabajar juntos en esta clase número 5, la final de la unidad número 2. Soy Miss Patty, tu profesora de inglés, y te invito a empezar ahora mismo. Así que, ¡vamos! Es un día de síntesis muy breve que van ustedes a poder responder sin ningún problema, solamente chequeando los tickets de salida que trabajamos en las cuatro clases anteriores de esta fase número 2. ¿Ok? Bueno, y como motivación para la clase, vamos a comentar acerca del, bueno, a partir del nombre de la unidad que es Healthy Habits, ¿verdad? La importancia que tienen los hábitos saludables, el deporte, la comida, el agua, las frutas, las verduras, ¿verdad? Todas las actividades que implican que tú no eres sedentario, ¿verdad? Así, para el futuro, podrás evitar las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, diabetes, si tú consumes demasiado azúcar. Es muy importante para tener una larga y sana vida, mantener un cierto control sobre nuestros hábitos, ¿verdad? Que sean cada día un poquito más saludables. Ok, so, now let's start and check the name of the units. Vamos a comenzar. Units number two, Healthy Habits. This class is for my students from seventh grade. A, B, C, D. Ok, so now let's check the objective. Summarize the key vocabulary and structures from the last four lessons of the unit two. Resumir el vocabulario clave y las estructuras de las cuatro últimas lecciones correspondientes a la unidad número dos. Ok, so now let's check the first activity. Veamos en qué consiste la primera actividad. Discover and write the food. Aquí hay unas definiciones o descripciones y tú tienes que, al descubrir la comida a la cual se refiere esa descripción, tú la escribes en inglés aquí a la derecha. Ok, so pay attention. I'm going to read each sentence in English. Then I'm going to translate them into Spanish. Ok, la voy a traducir también al español para que tú descubras más fácilmente qué comida es la que, de qué comida se trata. Ok, one, it's a red fruit and I eat it in salads. Es una fruta roja y yo la como en ensaladas. Number two. It's orange and white. It makes me cry. Es blanca y naranja, sorry, es naranja y blanca y me hace llorar. Ok, number three. It's a green vegetable and Popeye loves it. Popeye, se dice en inglés Popeye. It's a green vegetable and Popeye loves it. Es un vegetal verde y a Popeye le encanta. Ok, number four. Four. It's healthier than other oils. Delicious in salads. Es más saludable que otros aceites. Es delicioso en las ensaladas. Ok. Five. They are fried. Hot and yellow. Son fritas, calientes y amarillas. Ok. Number six. It's a delicious and yellow but not healthy sauce. Es una deliciosa y amarilla pero no muy saludable salsa. Ok. Seven. It's not the tomato but another fruit that it's in hot dogs. No es el tomate pero es otra fruta que va en el hot dog. Ok. So, you try to discover what food is inside of each sentence and write it on your right. Ok. Descubre, por favor, qué alimento está inserto en cada oración y escríbelo aquí a tu derecha. Ok. Next activity. Siguiente actividad. Answer the statements true or false. Responde estas oraciones verdaderos o falsos. Si son verdaderas, colócale una T porque es true, verdadero. Y si es falso, colócale una F. False. Ok. So, pay attention, please. Number one. People shouldn't sleep more than four hours daily. La gente no debería dormir más de cuatro horas al día. Two. We must take a shower every day. Nosotros debemos tomar una ducha todos los días. Three. People that love mayonnaise are very healthy. La gente que le encanta la mayonesa es muy saludable. Four. Having friends is a healthy habit. Tener amigos es un hábito saludable. Five. Playing games online is also a very healthy routine. Jugar juegos online también es una actividad, una rutina muy saludable. Six. I am healthy. That's why I do sports and study at school and at home. Yo soy saludable, por lo cual yo practico deporte y estudio en el colegio y en mi casa. Bueno, ahora solo estudiamos en casa. Seven. My friend is not healthy because he just listened to music. Mi amigo no es saludable porque solo escucha música. Trata de no cometer errores. Reflexiona las oraciones y coloca la T o la F donde corresponda. ¿Ok? Ok. So, let's go to last activity. Vamos a revisar la última actividad. Ah, listen and write in English. Aquí no hay nada escrito. Tú vas a escribir en inglés en la primera fila y a la derecha en español la palabra que yo te diga. ¿Ok? Entonces, voy a dictar alimentos y tú los vas a escribir ahí en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Vas a escribir en inglés y después vas a escribir esos mismos en español a tu derecha. ¿Ok? Listen, please pay attention because I'm going to pronounce some food. Ok. Listen. 1. 1. Mayonnaise. 2. 2. 2. Tuna. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 8. 8. 10. 11. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 17. ahh. 15. 16. 18. 18. 21. 21. Madreds. 21.